¡Buenas noches! Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom y desde Facebook Live de la página de Facebook de Expresarte Mejor. Mi nombre es Dieter Terrones y seré su conductor y moderador esta noche. Quiero darles la más cordial bienvenida al gran webinar de oratoria y comunicación efectiva titulado Elimina tus muletillas, mejora tu fluidez en la comunicación con nuestro gran ponente y director del proyecto Expresarte Mejor, Jesús Morales Cornejo. Él es orador, locutor y conferencista internacional que se inició como maestro de ceremonias desde el año 2014 y un año después se especializó en el bello arte de la oratoria. Ya en abril del 2020 inició su proyecto Insignia, que todos conocemos como Expresarte Mejor, en el cual, a través de esta organización, ofrece cursos, talleres y capacitaciones con la gran finalidad de ayudar a más personas a potenciar su comunicación al máximo. Indicar a los presentes que deben confirmar su asistencia durante el desarrollo del webinar. Y ahora sí, sin más preámbulos, demos la bienvenida por favor a nuestro ponente, Jesús Morales Cornejo. Muchísimas gracias, mi estimado Dieter. Gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo, tanto desde la plataforma de Zoom como en vivo desde nuestra página de Facebook de Expresarte Mejor. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañen en este webinar donde vamos a aprender temas muy importantes, muy interesantes para su crecimiento personal y profesional. Un tema que, sin lugar a dudas, les interesa a muchas personas. ¿Cómo eliminar esas limitaciones, esas barreras, esos vicios de lenguaje, esas fallas en nuestra dicción? Esas muletillas que, sin lugar a dudas, nos traban y no nos permiten comunicarnos de una manera suelta, fluida y con una gran altura. Entonces, para comenzar esta gran sesión, este webinar, recordarles siempre a todos los presentes, como bien indicó nuestro moderador Dieter, de que deben tener sus micrófonos apagados durante esta sesión y siempre coordinar, sobre todo, confirmar su asistencia, tanto los que nos ven desde Facebook, dejar su nombre y un presente, y también los que están en la sala de Zoom, dejar su nombre completo y un presente para poder anotarlos. Ya nuestro equipo está recepcionando sus nombres para que en los próximos días expresarte mejor les haga llegar sus certificados. Muy bien, vamos a comenzar entonces esta gran jornada que tenemos para todos ustedes con el tema de hoy. A ver si nos confirma Dieter si es que podemos ver la pantalla. Excelente. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya saben que para evitar cualquier problema en la comunicación, a todos les pedimos siempre que tengan sus micrófonos silenciados para tener una comunicación de manera más fluida. Bien, el tema que hoy nos reúne, elimina tus muletillas, como lo hemos dicho en la introducción, esas barreras que no nos permite comunicarnos de una forma abierta, fluida, que no nos permite comunicarnos de manera efectiva. Y es algo tan común, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos muletillas? A ver, me interesaría muchísimo ver en los comentarios, tanto en Facebook como en Zoom, cuáles son sus principales muletillas. Y sobre todo, si es que las han identificado. A ver si me van escribiendo y si podemos dar lectura a unas cuantas de ellas. ¿Cuáles son las muletillas que ustedes con más frecuencia dicen cuando están hablando en público? A ver, cuéntenme. Por ahí nos dicen el famoso, ¿verdad? Este, este, ah, el, verdad. Eh, o sea, quizás. Uf, hay demasiadas, ¿verdad? A ver si también por el Facebook nos comentan cuáles son las muletillas que más, digamos, con mayor frecuencia ustedes utilizan al momento de hablar. Bien, a través de este webinar vamos a aprender a cómo eliminar esas muletillas a través de una serie de pasos. Vamos a aprender a identificarlas y sobre todo ver cómo procesar, cómo nuestra mente puede lograr controlar esto. Para comunicarnos de una manera completamente efectiva como una gran persona, como un gran profesional, como un gran orador, porque definitivamente la comunicación forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales, los seres humanos. Desde nuestro nacimiento somos seres sociales que siempre estamos en búsqueda de la comunicación. Entonces, a veces ocurre que cuando no tenemos esta fluidez, cuando queremos hablar de una forma continua, pero no encontramos las palabras al momento, soltamos esos famosos y clásicos, este, ah, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Por ahí nos siguen escribiendo en el chat. El clásico E nos dice Kevin, o Ahn, o es el mismo silencio incómodo. Esos silencios que no nos permiten avanzar, ¿cierto? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Y es necesario primero ver cómo nos afecta a las muletillas a todos, ¿verdad? Nos dice, repetir una palabra muchas veces no solo disminuirá tu credibilidad, sino que arruinará tus presentaciones laborales. ¿Qué demuestra cuando tenemos muletillas? ¿Qué es lo que hace de notar en las personas? Nerviosismo, que no tenemos un vocabulario fluido, que no conocemos muchas palabras, que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra información se ve limitada, porque no sabemos qué sinónimos utilizar. O, en otras veces, no tenemos esas pausas que son tan vitales en nuestra comunicación. Y hoy vamos a ver, sobre todo, cómo aprender a identificar esas muletillas, qué es lo que debemos hacer para tener una comunicación de manera solvente y más fluida, ¿correcto? Ahí nos dicen, producto de inseguridad sobre lo que estamos hablando, ¿es correcto, Sandy? Analfabetismo, Henry nos comenta, Iván nos dice, falta de conocimiento en el tema. Es correcto. Las muletillas ocurren muchas veces porque estamos nerviosos. No controlamos las palabras. O simplemente nos apresuramos por contar todo. ¿Qué nos dicen por el chat en el Facebook? Muy bien, ahí mandan los saludos. Muy bien, excelente. Bienvenidos todos. Entonces, definamos, pues, entonces, qué son las muletillas. Dice, pues, que es una palabra o expresión que se repite o intercala en el discurso con excesiva frecuencia, como si se tratara de un tic o que la persona que habla o escribe, ¿verdad? Que pertenece a la persona. Es un tic que podría ser incluso un tic nervioso. Como dice José Manuel, los nervios nos traicionan. Es verdad. Acá nos dice también que, o sea, es una muletilla común en nuestra lengua, ¿verdad? Repetir, o sea, ok, este, bueno, etc. Hay tantas muletillas muy comunes que se repiten y se repiten y hacen que nuestra comunicación se vea limitada. Genera distractores también. La persona que te está escuchando se distrae por esa palabrita que todo el tiempo se repite y se repite y no termina. Hoy vamos a desarrollar cómo eliminarlas, cómo controlarlas, cómo poder a través de ejercicios, acciones prácticas, lograr de una vez por todas eliminar esas muletillas. Y si tú ya no tienes muletillas y has aprendido ya a controlarlas, lo mejor es que a través de estas herramientas vas a poder ayudar a otras personas a que puedan controlar todo ese proceso, ayudarlas a que puedan comunicarse de una manera fluida. Y de hecho, esto es lo que apuesta a expresarte mejor. Por eso, si ustedes ven todos nuestros contenidos, el lema que nos caracteriza siempre es comparte porque conocimiento debe llegar a todos. Así que a los que no estén presentes, es necesario que ustedes compartan toda información que a través de estos webinars y a través de estas conferencias se les brinda. Bien, vamos entonces ahora a saber cómo se producen y por qué se producen las muletillas. Y como bien nos compartían aquí en el chat, por ejemplo, acá nos dice falta de preparación o conocimiento de cierto tema. Genera desconfianza, por lo consiguiente, la primera reacción son los nervios. Toda la razón. Las muletillas comunes que me ha pasado son este, pero pues muy cierto, mi estimado. Entonces, ¿por qué se producen las muletillas? Vamos con los puntos y vamos a explicar las razones de por qué esto se produce. Y es tan cotidiano, ustedes lo van a escuchar en muchas personas. Tantas personas que ya se volvió normal. Lo normalizan. Cuando no debería ser así, ¿verdad? Bien, una de las razones por las cuales se producen las muletillas es por el nerviosismo o la glosofobia. El miedo a hablar en público. Es un tema muy tratado en la oratoria. De hecho, el miedo a hablar en público es el tema por el cual muchas personas se inscriben en un curso de oratoria. Y es verdad también de que el miedo, el nerviosismo, no permite que tú te expreses con naturalidad, con solvencia, que tiendas a equivocarte o repitas mucho ciertas palabras que ya hemos identificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En adelante vamos a dar recomendaciones. Pero el nerviosismo es uno de los factores por el cual se producen estas muletillas. Otro punto interesante es el vocabulario deficiente. ¿Cómo es esto, Jesús? Bueno, cuando no conocemos muchas palabras, nuestro vocabulario es muy reducido. ¿Qué ocurre ahí? No sabemos qué palabras y sinónimos utilizar para reemplazar aquellas que se repiten y se repiten con mucha frecuencia. ¿Correcto? Es necesario, entonces, ampliar nuestro vocabulario. Como lo logramos, vamos a ir más adelante con ejemplos y ejercicios muy prácticos. Siguiente punto. La ausencia de pausas. Esto es importante porque nosotros, tanto puede ser por el nerviosismo, pueden ser por muchos u otros factores, pero ocurre varias veces que nosotros nos quedamos todo el tiempo anclados. ¿Qué quiero decir con esto? El nerviosismo nos paraliza, pero también el nerviosismo hace que nos apuremos en decir toda la información. Corremos en contar todo y no tenemos pausas. Las pausas son muy importantes y nos van a permitir lograr que no tengamos muletillas o al menos reducir la cantidad de veces que nosotros lanzamos una muletilla. Es importante, entonces, cada vez que comunicamos, hacer uso de pausas. Las pausas son vitales en nuestra comunicación y es algo que debemos aprender a utilizar. Y otro punto que lo hemos dicho hace un rato, pensamos que las muletillas son normales. Lo normalizamos. Pensamos que es algo recurrente, como otras personas lo hacen, lo vemos correcto hacerlo. Pero, ¿esto será verdad? ¿Será que debemos normalizar las muletillas? ¿Por qué mejor no practicamos, no eliminamos esas muletillas y no tenemos, en todo caso, una forma de comunicar con mayor solvencia, con mayor fluidez, con una forma de poder llegar a la persona sin recurrir a estos elementos? Muy bien, vamos a reconocer entonces, ya lo han hecho ustedes, ya han escrito también en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, pero es importante reconocer cuáles son las más frecuentes, ¿verdad? Lo vamos a nombrar de manera rápida. Las más frecuentes que tenemos es el este, pero, el e, haber, se entiende, esto de confirmación, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Hace sentido? El famoso, a sí mismo, no, sí, entre otros. ¿Reconoces alguna de estas? ¿Reconoces alguna de estas muletillas? ¿Lo haces seguido? ¿Lo usas en tu vida diaria? ¿En la manera en cómo te expresas de forma continua? Analiza esto, porque parte importante de controlar, ahí nos dicen en el chat que sí, por ejemplo, Una parte importante de controlar estas muletillas es, primero, identificando y reconociendo que nosotros lo usamos y lo estamos usando de manera frecuente. Como les dije, ya vamos a ir a esa parte, a esa parte práctica de cómo eliminarlas. Como dice Miller, es complicado dejar eso, efectivamente, ¿verdad? Es difícil, pero no imposible. Y por eso, hoy vamos a ver qué herramientas poderosas, tanto de la comunicación efectiva y de la oratoria, podemos aprender a utilizar. ¿Cuáles son los tipos de muletillas? Aquí he puesto algunas que es importante conocer, porque digamos que hay algunas que son aceptables, que podemos utilizarlas de vez en cuando. Lo erróneo de una palabra como una muletilla es usarla muchas veces, de forma muy reiterativa. Esto hace que ya se vuelva una barrera en nuestra comunicación, que se vuelva un distractor. Debemos, entonces, aprender a identificar estos, digamos, estos tres tipos de muletillas y saber cuáles todavía podríamos utilizar algunas veces y cuáles definitivamente no deberíamos utilizar. Vamos primero con las muletillas conjuntivas. Y estas son cuando van entre frase y frase, o entre oración y oración. Por ejemplo, aquí dice, mi nombre es María y tengo tres hijos atléticos. Durante la primavera pasamos mucho tiempo jugando fútbol. ¿Qué ocurre? Muletillas entre las oraciones. Eso se le llama muletillas conjuntivas. Es porque nuestra mente no está, digamos, procesando rápido las palabras y no está, de todas maneras, desarrollando un conector, algo que nos permita hablar de manera fluida. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Muletillas de pasarela. Estas son las que se utilizan antes de dar una oración, de decir una frase, de decir un comentario. Las muletillas de pasarela son las que van antes de cualquier oración, como el famoso, en teoría, quiero decirles lo siguiente, o el cómo, este, o sea, entre otras y varias. Entonces, estas muletillas de pasarela son las que anuncian nuestro mensaje, pero que podríamos obviar. No son necesarias. No debemos ni siquiera mencionarlas al momento de comunicarnos y expresarnos, porque en sí no nos ayudan. Si las obviamos, el mensaje no se afecta de ninguna manera. Entonces, ¿por qué utilizarlas? Estas son las muletillas de pasarela. Y las muletillas de revisión son las que podríamos utilizar si es que no se repiten demasiado. No es tan incorrecto. Lo que pasa es que en la comunicación no hay un hazlo o no hagas esto. Hay una forma fluida de comunicarnos a través de cómo tú adaptas tu comunicación para hacerlo natural, para hacerlo propio, para hacerlo de una manera efectiva. Pero definitivamente puedes usar muletillas de revisión para saber si la persona te está entendiendo. El verdad, o todos me entendieron, o el ya sabes. Esto, sin lugar a dudas, no debe repetirse demasiado. Ahí sí vendría a ser un gran distractor en nuestro mensaje y desviaría la atención de quien nos está escuchando y quien nos está viendo. Importante mencionar entonces que estas tres muletillas, digamos que tienen un grado en lo que debemos utilizarlo o no. Rápidamente, en el caso de las muletillas conjuntivas que van entre oración y oración, es preferible completamente evitarlas. En el caso de las muletillas de pasarela, si están presentes o no están presentes, no afectan en nada al mensaje. Así que es mejor obviarlas. Y en el caso de las muletillas de revisión, es para que tú confirmes si el oyente te está escuchando, pero es mejor no hacerlo de forma muy reiterativa. ¿Correcto? Importante mencionar esto. Entonces, vamos ahora sí al fondo de este webinar, porque todos ustedes ya conocen para qué, en todo caso, cómo se producen las muletillas, cuáles son las muletillas, ya algunos han participado también en el chat, tanto en Facebook como en esta plataforma Zoom y han dicho cuáles son las más recurrentes y el por qué se produce. Pero ahora, vamos con las claves. Vamos con lo que se necesita para poder eliminar estas muletillas. Y antes de continuar, quiero recordar a todos los presentes, tanto los que nos ven en Facebook como los que nos ven en Zoom, que pueden ir dejando sus comentarios en vivo. Pueden ir dejando sus preguntas si tienen alguna duda, algún inconveniente también, algo que deseen saber, tanto de este tema como alguna pregunta de oratoria y comunicación efectiva, que al final de este webinar daremos respuesta a todas sus interrogantes. ¿Correcto? Bien. Vamos a admitir algunos que todavía se han quedado afuera. Listo. Ahí están ingresando. Recuerden que pueden ver la ponencia tanto en Facebook como en Zoom. En ambos lugares estamos evaluando su asistencia. No hay ningún inconveniente si están solo en una sola plataforma. Bien. Ahora sí, vamos. Vamos con el tema central. Vamos con lo que hoy nos ha reunido, que es cómo eliminar esas muletillas, esas molestas muletillas. Vamos al fondo con ejercicios completamente prácticos. Lo primero que debes hacer, recordarles a todos, por favor, silenciar sus micrófonos. Gracias. Lo primero que debemos hacer es identificarlas. Por eso les pedí a todos de que dejen en el chat cuáles son las que ustedes consideran que son más recurrentes. Porque así ya están identificando. Si tú conoces, si tú sabes cuáles son tus muletillas, va a ser más sencillo el proceso de eliminarlas. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y tenemos que recurrir a otra persona, algún amigo, un familiar, un docente, a quien nos indique cuáles son las muletillas más recurrentes en ti. Importante entonces. Primero, identifica cuáles son. Vamos al siguiente punto. Grabarse. Esto es esencial. Es necesario que ustedes también se graben para poder examinar luego el video. Grábense. Practiquen un discurso. Hagan este ejercicio. Después de este webinar o el día de mañana, hagan la prueba. Si tienen una muletilla, hagan lo siguiente. Primero, grábense. Grábense haciendo un discurso. Luego, revisen el video. Revisen el video. Anoten cuáles son las muletillas más recurrentes, las que más se repiten, y luego grábense una vez más. Luego de que se han grabado, revisen si sigue de forma recurrente repitiéndose esas muletillas. Si aún se repiten, intenten volver a hacer el discurso obviándolas una vez más, eliminándolos, haciéndoles esfuerzo por intentar suprimirlas. Grábense unas dos, tres, cuatro veces, cinco veces, las veces que sea necesario. Y así, definitivamente, controlamos ese proceso involuntario que son las muletillas. Ahora, es vital también hacer pausas, y de hecho, las muletillas deben ser reemplazadas por este elemento, las pausas. Si aprendemos a utilizar las pausas de manera correcta, si es que reemplazamos esos momentos en que lanzamos un, eh, este, por una pausa, estamos logrando un gran avance en nuestra comunicación. De hecho, las pausas comunican muchísimo desde la comunicación efectiva. No es erróneo. Cuando estamos nerviosos, pensamos que quedarnos en silencio es algo malo. Pero no, todo lo contrario. Las pausas te dan dos grandes beneficios. El primero, es que te permite pensar en lo que vas a decir después. Y lo segundo, es que permite que el público digiera mejor tu mensaje, que te entienda más, que te escuche con atención, y que esté a la expectativa de lo que tú vas a decir después. Te escuchan con mayor intensidad. Las pausas son grandes aliados. Pero vamos con otro elemento que nos va a ayudar a controlar estas muletillas. Es algo muy importante. ¿Recuerdan que les dije que una de las causas por la cual se producían las muletillas era porque no teníamos un amplio vocabulario? Bueno, la lectura es una herramienta fundamental que debemos empezar a utilizar para ampliar nuestro conocimiento, para aprender palabras nuevas y así evitar las muletillas. Pasa pues que no tenemos tantas palabras, tanta información por contar, que solo decimos lo poco que conocemos. Entonces, nuestra mente inmediatamente, por el nerviosismo, no quiere quedarse en silencio. Entonces, recurre a elementos sencillos, a lo más fácil y sale estos vicios de dicción, estas fallas en nuestro lenguaje. Algo muy importante, y es algo que todos los que estamos presentes y estamos en este webinar, es importante que practiquen, ensayen y sobre todo ejerciten la improvisación. La improvisación es muy necesario, es útil, nos ayuda muchísimo en la fluidez de palabra. Párate un momento en tu habitación, en tu sala, en algún lugar de donde te encuentres e intenta improvisar. Por ejemplo, si te pongo una manzana, te pongo ahí la manzana, esa fruta tan conocida, pero yo te digo, ¿puedes improvisar sobre la manzana por un minuto? Quizás sí. Luego, por tres minutos, se complica un poco. ¿Por cinco minutos? ¿Por diez minutos? ¿Puedes hablar por diez minutos sin parar de la manzana, sin recurrir a muletillas? Al comienzo, será un poco complicado. Vamos de a poco, vamos subiendo primero un minuto. Lo haces bien un minuto, al día siguiente pruebas con dos. Y así vas aumentando. Cada día vas a ejercitar tu fluidez al momento de comunicarte. Este ejercicio es muy efectivo. No solo con una manzana, por supuesto. Practica con cualquier objeto. Un teléfono celular, con una pared, una lámpara, una campana, lo que sea. Son grandes ejercicios que debemos aplicar. Otro punto importante es que debemos hablar proyectando nuestra voz. ¿Qué es proyectar la voz? Es alzar volumen. ¿Correcto? Cada vez que proyectamos, es casi menos probable de que lancemos una muletilla. Como dice aquí, esa energía, pitch y la proyección eliminan la tendencia a agregar un un o un este y lo hace más atractivo para otras personas que están escuchando. Si vamos a hablar en público, no vamos a hablar todos apagados, ¿verdad? En silencio, muy bajito, de esta forma. Si hablo de esta forma, es muy sencillo de que alargue, haga un un este. Pero si hablamos con seguridad una buena postura, alzamos el volumen, proyectamos la voz, hablamos con fuerza, entonces vamos a obviar ciertas muletillas. Ahí nos dice, muy complicado, pero excelente idea. ¿Verdad? Es complicado, pero la improvisación se logra ejercitar y se va mejorando con la práctica. Así que todos luego a practicar la improvisación. Bien, esto es muy importante. Cada vez que hablas en público, debes relajarte, estar sereno, tomarte un tiempo para ti, para respirar, para poder estar calmado, para ordenar mejor tus ideas. Respira. Pero ojo, respirar no es que lo hagas como lo estás haciendo ahora. La respiración que estás haciendo en este momento, solo está llenando el 30% de tu capacidad pulmonar. Es necesario respirar de una manera profunda, lo que se conoce como respiración diafragmática. Postura derecha, hombros ligeramente hacia atrás y aspiramos por la nariz, retenemos el aire por unos cuantos segundos y botamos por la boca. Así, estamos relajándonos. Estamos controlando la parte física a través de este proceso de relajación, pero ¿por qué no? También el proceso mental. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios, que en breve vamos a estar respondiendo cualquier inquietud que tengan, tanto de este tema como cualquier, incluso de oratoria y comunicación efectiva. La relajación es importante y la relajación se complementa con la seguridad y la confianza. ¿Cómo hablas en público? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Hablas con miedo? ¿Hablas con nerviosismo? Cada vez que te paras al frente o estás en una reunión de Zoom, ¿cómo es que expresas tus ideas? ¿Lo haces con miedo? O por el contrario, te motivas. Tienes seguridad, tienes confianza, postura derecha, proyectas la voz y lo haces con seguridad. La seguridad, la confianza, te va a permitir controlar también tus miedos. Y te va a permitir, además, hablar ruidamente sin usar esos elementos que son las muletillas. Ahí nos dicen en el chat, con miedo o con nervios. Es común, ¿verdad? Cuando hablamos en público, el nerviosismo que se nos junta, esos miedos al momento de hablar en público. Bueno, para esos casos, ya habrá oportunidad de hablar en un webinar netamente sobre el miedo a hablar en público. Si quieren cualquier información o si desean que les dé unos cuantos tips, podemos hacerlo también como preguntas aquí en la sección al final del webinar. No se preocupen que vamos a ir orientándolos. Pero también tenemos un canal de YouTube donde ahí puedan descubrir tantos temas muy interesantes como este del miedo a hablar en público, entre otros, y muy importantes para seguir aprendiendo. Bueno, continuemos entonces. Entonces sabemos que la seguridad y la confianza es algo muy fundamental cuando nos expresamos, cuando hablamos en público. Si tú no estás seguro de lo que vas a decir, si no estás con esa confianza, créeme, el público se va a dar cuenta, te vas a trabar, vas a lanzar muchas muletillas. ¿Quién es el primero que debe estar convencido de algo? Si tú sales a hablar en público para convencer, el primero que debe estar convencido eres tú, tú mismo, nadie más. Después, por inercia, ellos también estarán convencidos. Nos dice Liliana, muchas veces se nota mucho el nerviosismo cuando suena temblorosa la voz. Exacto. Es por eso que es importante la relajación y esto de la seguridad y confianza. Vamos a continuar entonces. Es importante reconocer y sobre todo vamos a dar los puntos a resaltar todo lo que hemos visto hoy, porque son recomendaciones prácticas que nos van a ayudar muchísimo en este proceso de eliminar las muletillas. Y es algo que debemos mejorar. Si queremos ser personas, que hablemos con esa fluidez, si queremos ser grandes oradores, grandes ponentes, grandes profesionales, excelentes estudiantes, o queremos comunicarnos de una manera correcta, efectiva y fluida, es importante dejar esas muletillas y aplicar todas estas recomendaciones. ¿Qué hemos dicho al comienzo? Es importante primero identificar cuáles son tus muletillas, porque sólo así vas a poder eliminarlas. Un ejercicio sencillo y práctico que hemos dejado para que ustedes puedan eliminar esas muletillas era grabándose, ¿verdad? Practicas un discurso, te grabas, lo revisas, miras cuáles son las muletillas, intentas otra vez hacer el discurso obviando esas palabras. Luego, te grabas otra vez, una vez más, todas las veces que sean necesarias. Va a llegar la novena repetición, la décima repetición, y te vas a dar cuenta que las muletillas han desaparecido. Pero no solamente es eso, ¿verdad? Dijimos también la importancia de saber un vocabulario amplio, de saber cómo expresarnos con palabras nuevas. Es importante, entonces, la lectura y la búsqueda de información. Ahora, si me preguntan qué leer, yo siempre recomiendo lo siguiente. Lee lo que te apasiona. Pedimos, por favor, que tengan sus micrófonos apagados y silenciados. Gracias. Es importante leer lo que te gusta y lo que te apasiona. No sigas simplemente la recomendación de quien te dijo, lee lo siguiente. De repente no es algo que te llama la atención. Basta con leer un texto que realmente te aporte valor en tu profesión, en tu rubro, en lo que tú te dedicas, te va a ayudar muchísimo a tener mayor fluidez. Recomiendo tres puntos importantes. Lee a lo que te dedicas. Lee aspectos generales de tu país y de tu cultura y lee noticias actuales. Tres elementos que te van a permitir hablar con fluidez. Ahí nos dice Rosa María Arguello. Muy bien leer lo que nos apasiona, efectivamente. ¿Qué más hemos dicho? A ver si recuerdan. La improvisación. ¿Qué hacíamos con la improvisación? Veíamos cualquier objeto, ¿verdad? Que tuviéramos en nuestra habitación, en nuestra sala. Y pensábamos en esa cosa. Practicábamos hablar de forma improvisada y fluida por un minuto. Al día siguiente nos proponemos hablar por dos minutos sin parar. Cada vez más. Y va a llegar un momento que vamos a tener tal habilidad de hablar diez minutos sobre un objeto sin parar. Cada vez sin muletillas. Nuestra mente se va a entrenar de tal manera que vamos a encontrar de manera más rápida y efectiva los conectores de palabras. Ocurre, pues, que la información podemos haberla estudiado. Conocemos los datos. Conocemos la información. Pero, al momento de explicarla a los demás, no tenemos los conectores. No sabemos cómo unir nuestras ideas porque no tenemos la práctica. Porque no estamos acostumbrados. Y, como se dice, la mejor manera para hablar en público de manera correcta es practicando. Y no hay otra forma que hablando en público. Aprovecha cada oportunidad que tengas para poder en práctica cada una de estas recomendaciones. No dejes nunca de practicar, que es importante. Por ejemplo, el tema de las pausas. ¿Haces pausas al momento de comunicarte? ¿Haces? ¿Te tomas el tiempo para hacer una ligera pausa y luego conectar tus ideas y continuar hablando? Analiza eso. Porque las pausas es muy importante. Antes de pasar a las preguntas, quería dejarles esto que es trascendental conocer. Esta frase de Seneca que nos dice, El que callar no puede, hablar no sabe. Importante entonces, antes de romper un silencio, primero debes hacer coherente y tienes que saber qué decir. Importante también las pausas. Primero aprende también a escuchar. La escucha activa, que tan importante es para un orador. Desarrolla esas habilidades de comunicación. Porque al final, hablar en público, comunicar de manera efectiva, no es un monólogo. Siempre es un feedback. Es algo que viene y va. La comunicación no solo es hablar, también es escuchar y comunicar con todo tu ser. Bueno, espero que les haya gustado toda esta información a través de este webinar de Elimina tus muletillas. Y aprende a hablar de manera fluida. Bien, vamos a ver si nos han dejado preguntas tanto en Zoom como en Facebook. Vamos a dar pase a nuestro moderador para que dé lectura a todas las preguntas que hubiera, tanto en las dos plataformas que estamos en vivo, en Zoom y en Facebook. Adelante, Dieter. Muchas gracias, Jesús, por compartirnos esta extraordinaria charla. A continuación, vamos a pasar a leer los comentarios y de haber preguntas. Nuestro ponente, estoy seguro de estar feliz de responderles. A ver, aquí, por ejemplo, Felipe Prina, desde Zoom, nos pregunta, ¿cómo puedo hacer la respiración diafragmática sentado? Adelante, Jesús. Muy bien, excelente pregunta. Y es importante dar respuesta a ese comentario. Y es que cuando estamos sentados es más complicado. De preferencia, cuando estamos de pie, podemos tener mejor apoyo del diafragma. Pero es importante que si no tenemos la oportunidad de podernos de pie y estamos en un ámbito de que tenemos que estar sentados por nuestro ámbito laboral o porque así tenemos nuestras clases en vivo, tenemos que tener una postura derecha, hombros ligeramente hacia atrás, columna derecha. Eso nos va a ayudar a poder respirar de manera profunda a pesar de estar sentados. Es importante, entonces, practicar la respiración profunda. Pero sí, definitivamente, de pie tenemos mejor apoyo del diafragma. Abel Morales, en este caso, desde Facebook y también Rosa María Adiello, en Zoom, nos preguntan, ¿cómo pueden proyectar mejor la voz? Excelente pregunta. ¿Cómo tener mayor proyección al momento de hablar en público? ¿Cómo modular la voz? ¿Cómo utilizarla de una manera correcta? Bueno, primero, debemos tener un correcto apoyo de nuestro diafragma. Tenemos que respirar de manera correcta. Debemos también aprender a impostar. ¿Cómo se logra la impostación? Les doy tips rápidos. Primero, es necesario relajar nuestras cuerdas vocales, una postura derecha, buen apoyo del diafragma. Así, logramos una impostación plena. Podemos alzar volumen. Esto lo sumamos con la proyección de la voz. Ejercitamos la proyección utilizando una vocal abierta, por ejemplo, la A. Empezamos desde un volumen muy bajito y lo alzamos de forma gradual, para que así nos puedan escuchar de mejor y, sobre todo, ejercitamos esto de la proyección. ¿Otra pregunta, mi estimado Dieter? Sí, muchas gracias, Jesús. Aquí, por ejemplo, Claribel Altagracia de Zoom nos pregunta, ¿cómo lograr quitar ese miedo con ansiedad a expresarnos? Excelente pregunta. Cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de glosofobia, de pánico escénico, es importante controlar dos aspectos. Primero, el aspecto físico. Segundo, el aspecto mental. ¿Qué pasa con el aspecto físico? Cuando estamos con ese miedo, nos ponemos tensos, nos ponemos nerviosos. Y es por eso que no podemos expresarnos con solvencia. Entonces, ocurre, pues, que debemos relajarnos. La respiración, la destensión muscular nos va a permitir, en gran manera, controlar esos miedos. Pero, no hemos trabajado aún la parte mental. Y la parte mental es fundamental cuando hablamos de controlar miedos. Lo primero que debemos tomar en cuenta, y, de hecho, faltaría toda una sesión extensa para poder tratar este tema, pero lo que puedo adelantar es, que la parte mental se controla primero reconociendo que los miedos forman parte de nosotros y que es algo natural del ser humano. Y muy contrario a lo que muchos piensan, los miedos no pueden eliminarse, porque forma parte de tu ser. Es como que te quitaras una emoción. Es como que te quitaras la alegría, el enojo u otra acción, parte emocional de tu cuerpo o de lo que tú eres. Por lo tanto, los miedos no se eliminan, pero sí se controlan a través de muchas herramientas que nos van a permitir lograr esto. Algo que puedo compartir en este instante es, primero, identificar cuál es la raíz del miedo. Y ustedes sabrán que el miedo a hablar en público, la raíz está en el miedo a equivocarse. En el miedo al que pensarán de mí, si es que me trabo, si es que me equivoco, si es que no ordeno mis ideas o si me quedo en blanco. Bueno, hay que concientizar lo siguiente. Las personas no se dan cuenta de nuestros errores. Así como lo oyen. Cuando nos damos cuenta de esa frase tan poderosa, estamos controlando ese aspecto mental. Otro punto importante, aparte de la relajación y la distensión muscular, es identificar que el miedo es algo natural de la persona. Forma parte de ti y no debes quitarte ese peso, no debes combatirlo. Porque cómo combates algo que forma parte de ti. Por el contrario, a través de los cursos de oratoria, a través de aprender a cómo canalizar el miedo, aprendes a utilizarlo a tu favor. Último detalle, ya para terminar esto, porque como les digo, faltaría una clase para explayarnos sobre este tema. El miedo es energía. Sí, porque cuando sentimos miedo, nuestra mente libera una sustancia llamada adrenalina. Y esto de la adrenalina hace precisamente lo que hemos dicho. Pone tenso nuestro cuerpo. Nos traba, nos pone nerviosos, sudoración extrema. No se nos entrecorta la voz, producto de este exceso de energía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Contrarresta la energía utilizándola. Cada vez que sientas miedo, piensa que tienes tanta energía por dar y utilízala a tu favor. Alza más la voz, mueve más los brazos, comunica con más energía. Y así vas a ver cómo esa adrenalina se irá drenando. Muy bien, Dieter. Vamos con otra pregunta. Excelente, Jesús. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí también, por ejemplo, Wilmer Echevarría, desde Facebook, nos dice, ¿cómo se puede reemplazar ese espacio cuando nos olvidamos un tema en una exposición? Para que la pausa no sea muy evidente. ¿Qué lenguaje corporal puede usar? Excelente pregunta. Vamos a compartir un recurso muy interesante. Imagínense que hablamos en público. Y se nos olvidó el tema. Obviamente, no podemos hacer una pausa muy extensa porque sería notorio. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Yo aconsejo lo siguiente. Ten siempre a la mano tus preguntas salvavides. ¿Cómo es esto? Ten anotadas en una cajetilla o en una nota, en unos apuntes, lo puedes tener en tu bolsillo, si deseas, ciertas preguntas que sean acorde al tema que tú estás exponiendo. ¿Qué es lo que haces? Si te olvidaste en plena exposición lo que tenías que decir, sacas tu cuadernito y lanzas la pregunta al aire. ¿Pero cómo lo haces para disimularlo? Hagamos lo siguiente. Imagínense que les estoy explicando de las muletillas y me quedé en blanco. Las muletillas primero debemos identificarlas y luego lo que debemos hacer y pum, me quedé en blanco. Me pongo a pensar, ¿qué hago? Tengo mis preguntas salvavidas. Hago lo siguiente. Muy bien, voy a detenerme en este instante, porque justo para esta parte de la ponencia quería hacerle una pregunta para el análisis de todos. Incluso lo tengo aquí guardado en el bolsillo. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, y lanzo la pregunta salvavidas, ¿qué es lo que hago con una pregunta? Hago que mi audiencia se ponga a pensar. Los distraigo por un momento en lo que yo recurro a mis organizadores visuales y veo dónde me quedé. Por eso siempre aconsejo, quien no tenga mucha experiencia al momento de hablar en público, tenga su guía. No para leer, tenga una estructura al menos para guiarse en qué punto del tema va y también sus preguntas salvavidas para auxiliarlos en cualquier momento. Muy bien, Dieter. Esa fue la respuesta. Genial, muchas gracias, Jesús. Aquí, desde Zoom, Álvaro Lugón nos pregunta cómo o dónde mirar mientras se habla en público para demostrar seguridad. ¿A dónde debemos hacer foco? Excelente pregunta. Y esto es importante identificarlo. Y mucha atención aquí tanto a los que nos ven en Facebook como a los que nos siguen en esta plataforma de Zoom. ¿A dónde mirar para no ponernos nerviosos? Y aquí quiero desterrar esos viejos consejos. Esas viejas recomendaciones que nos decían. Mira a las personas. O mejor dicho, no mires a las personas porque te vas a poner más nervioso. Si no, que mira la pared, mira los costados, mira el fondo, mira el piso, mira donde sea. Menos mires a las personas porque cada vez te vas a poner más nervioso. Eso, de cierto modo, te podría ayudar. Porque eso más que un consejo que te va a ayudar a comunicarte de manera efectiva, es más una sugestión que podría relajarte. Pero, pierdes un elemento muy importante en la comunicación. Y es que, si no miras a las personas, no conectas con ellos. Sabemos, pues, que la mirada a través del uso del lenguaje corporal es la forma por la cual nosotros llegamos de manera más cercana a quien nos está viendo y escuchando. Entonces, ¿yo qué aconsejo? Miren a las personas. Pero tú me dirás, Jesús, yo si las miro, me pongo nervioso. Es por eso que sigo las viejas recomendaciones de no mirarlas. Yo complemento el consejo con el siguiente tip. Mira a las personas del público que tengan, en particular, un rostro amable y gentil. Y evita las miradas de personas que tengan un rostro de preocupación, un rostro de seriedad, de aburrimiento, que estén con su celular, que estén hablando con su compañero del costado, que estén distraídos. Intenta evitar esas miradas. Por el contrario, mira a las personas que tengan un rostro amable y gentil y te va a permitir continuar con seguridad tu mensaje. Vamos a la siguiente pregunta, mi estimado Dieter. Ok, continuamos con las preguntas. Muchas gracias, Jesús. Aquí, en este caso, Griselda Rodríguez, desde Facebook, nos pregunta ¿Qué cantidad de material se necesita para preparar un tema? Es una pregunta que tiene demasiadas variables. Depende mucho del tiempo que te han dado. Depende del contexto. Depende también a qué público vas dirigido. Tienes que saber que el material que complementa tu exposición va en un determinado tiempo y siempre colabora de manera gráfica lo que tú estés por presentar. Sin lugar a dudas, toda ponencia primero se determina por el tiempo y en base a eso tú organizas tu estructura y ves lo que tú necesitas y sientes que colabora en la expresión de tu mensaje. Si sientes que lo que estás poniendo no va a ayudar en mucho, mejor no lo pongas. Muchas veces menos es más. Y comunicar a veces requiere que digas cosas precisas, sin explayarte, sin decir cosas demás. Y otro detalle importante ya para terminar esta pregunta es ¿Es mejor decir menos y despertar la curiosidad en quien está escuchando para que después ellos por su cuenta busquen información referente al tema o te busquen en la próxima ponencia para que así despiertes en tu público esa intención por querer saber más? Pero esto debes comunicarlo de manera efectiva. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, mi estimado Dieter? Sí, continuamos con una pregunta más. En esta oportunidad de este Zoom, Arnaldo Benítez nos comenta que no es una moletilla como tal, pero sí suele hacer expresiones faciales cuando las ideas, o bueno, cuando está exponiendo. ¿Cómo puede contrarrestar eso? Muy buena pregunta, mi estimado Arnaldo. Es importante examinarse frente a un espejo o grabándose para ver qué expresiones estamos haciendo, esos tips en el rostro que quizás no son tan correctos. examínalos, revisa y ve si puedes eliminarlos, campearlos, modificarlos. También ayúdate de otra persona que te puede auxiliar en ese momento diciéndote en los momentos del ensayo cuáles son las expresiones correctas que puedes realizar o cómo podrías modificar de repente haciendo una ligera sonrisa, relajando más el rostro y no tanto haciendo esas muecas o tips que en las expresiones que no se ven bien y podrían ser distractores incluso en quien te está viendo y escuchando. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, así es. Oscar Ramos en esta oportunidad desde Facebook nos pregunta qué tan importante es la inteligencia emocional. Es importantísimo. Al igual que las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional es trascendental, pero depende mucho también de la persona. Es importante reconocer que cada persona desarrolla sus inteligencias de una manera diferente, pero también es importante la preparación y cómo nosotros nos evocamos en dar una excelente presentación, en hablar en público de una manera solvente y que se entienda. Y sobre todo, si tenemos limitaciones en comunicarnos, hay que evaluarlas y mejorar. No hay una opción de que podamos decir de que si yo tartamudeo o si yo no puedo expresarme bien o si yo tengo tal limitación, no lo voy a lograr. No, por el contrario, tienes que darle más empeño, más fuerza, más dedicación, entrar a cursos que te puedan ayudar en ese proceso. Y sin lugar a dudas, vas a aprender a controlar eso. Un gran ejemplo, por ejemplo, si es que remontamos en la historia, es de Móstenes. Como sabrán de Móstenes que es el padre de la oratoria, sabemos que él era tartamudo. ¿Cómo se volvió un tartamudo en uno de los más grandes oradores de la historia? Él se encerró por el periodo de un año a practicar, a seguir ensayando, a perfeccionar su forma en cómo se expresa. Y así, él demostró que esa tartamudez incluso pudo ser controlada y así la historia reconocerlo por siempre como uno de los mejores oradores de todos los tiempos. Así que no hay imposibles. Lo imposible está en tu mente. ¿Alguna otra pregunta, mi estimado Dieter? Sí, muchas gracias, Jesús. María Elena, en esta ocasión desde Zoom, nos pregunta al exponer, ¿Qué debe contener mi exposición para evitar que no sea tedioso? Excelente pregunta. Y es importante que nuestra exposición sea gráfica, sea entendible. No usemos palabras muy rebuscadas. Intentemos utilizar también organizadores visuales. No entrar tanto en detalle si no tenemos el tiempo de desarrollar todo el tema. Basta con mencionar lo necesario. Lo dije hace un rato. Menos es más. Es importante, entonces, considerar que nuestra comunicación, para que sea efectiva, debe ser comprendida y llegar a nuestro escuche. Y para eso, debemos organizar de manera coherente, ordenada, con imágenes, ilustraciones y todo lo necesario que te permita conectar mejor con cualquier tema que estés exponiendo. Tenemos otra pregunta, mi estimado Dieter. Yolanda Nieves nos pregunta, ¿Cómo ligar los conectores con nuestras ideas? Importante. Primero es la práctica. Lo dije en la ponencia. Muchas veces cuando tenemos la información, sabemos, hemos estudiado, pero nos es difícil encontrar los conectores. Es por eso que debes practicar. Y lo primero es que debes usar conectores sencillos, básicos, sin complicaciones. A veces basta un simple y, un conector tan común, para unir frases. Y no tienes que irte por lo extremo para poder hacerlo de manera efectiva. Practica, ensaya, ejercita la improvisación. Los conectores van a aparecer porque tú hablas todo el tiempo. Y los conectores están presentes, pero tienes que ejercitar. Y como dice Marta también, leer. Leer y buscar información. Porque así cultivas el conocimiento, identificas y aprendes nuevas palabras y los conectores que te van a ayudar en ese proceso. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, Jesús. Jesús, en esta oportunidad, Katy Vega, desde Facebook, nos pregunta ¿Cómo poder controlar tus movimientos involuntarios que se pueden generar producto de los nervios cuando se está hablando en público? Muy bien, excelente comentario, excelente pregunta. ¿Cómo controlar lo que es involuntario, volviéndolo voluntario? Debes aprender a saber identificar cuáles son esos movimientos que para ti no son correctos. Normalmente, cuando estamos nerviosos, se tiende a repetir ciertos tips, ciertos movimientos, y es importante reconocer cuáles son, para evitarlos. Ser conscientes de lo que no queremos hacer nos va a permitir, pero de forma correcta, evitarlos, hacerlos de otra manera. Practicar con el uso de tus manos también, pero esta vez ya de una manera consciente, que colabore con tu comunicación. Movimientos circulares, movimientos por fuera del cuerpo, palmas más extendidas, te van a permitir hablar y conectar mejor con esa parte de la expresión corporal. ¿Tenemos otra pregunta? Perfecto, Jesús. Sí, también Oli desde Zoom nos dice, bueno, él cree que su principal problema es el volumen. Nos pregunta, en este caso, ¿cómo puedo identificar cuál es el volumen adecuado para su exposición? Muy buena pregunta. Esto del volumen, porque muchas veces me han preguntado personas y me dicen, Jesús, yo pienso que estoy hablando alto. Pero sin embargo, otras personas me dicen que no se me escucha. Y pasa lo contrario. Algunos piensan que están hablando bajo, pero su volumen es extremadamente alto. Importante entonces ser conscientes de qué voz estamos proyectando. Para esto sí es necesario que tengas algún compañero que te pueda ayudar, porque debe decirte cómo va tu volumen, a cierta distancia, cómo estás proyectando la voz, ser consciente de cómo lo estás haciendo, practicando. Pero algo muy interesante es que el volumen de la voz nunca debe ser gritando. Esto sí, puedes hablar bajo, puedes hablar alto, pero lo haces proyectando la voz. No gritar, porque gritar es la forma errónea de poder alzar volumen a tu voz. De hecho, le quitas tiempo de vida a la garganta, malogras tus cuerdas vocales y no comunicas de manera correcta. Le quitas ese tiempo vital a tus maravillosos elementos de tu voz. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, excelente Jesús, muchas gracias. Kevin Albornoz en esta oportunidad desde Facebook nos pregunta cada cuánto tiempo o qué rutina se debe realizar para poder eliminar las muletillas. Es importante que depende de la intensidad de muletillas que tú tengas, debes practicar. Si tus muletillas son ya demasiado recurrentes, practica todos los días. Improvisación, lectura, grabándote, todos los tips que hemos visto hoy. Si no son tan recurrentes, puedes bajar ese nivel de intensidad en lo que vas practicando. Pero está en ti primero identificar esas muletillas y darte cuenta con qué frecuencia los estás utilizando. Vas a ver que cuando más leas, menos muletillas vas a tener. Vas a tener mayor vocabulario, más temas de qué hablar y vas a controlar eso de una mejor manera. Excelente respuesta. Ahora hay una pregunta, tiene una pregunta bastante curiosa. Claribel Altagracia desde Zoom, nos pregunta qué hacer con los gallos, aquí en Perú se conoce bastante, o flojeras en la voz. Importante. Y ahí también agrega cómo cuidar la garganta. Esto ocurre también cuando estamos nerviosos. Puede que nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, esas membranas estén tensas. Y no controlamos la salida de aire. Y ahí se producen esos famosos gallos o sonidos, o cosas que no salen bien. Nuestra voz no sale nítida, sale apagada, un poco floja. ¿Qué debemos hacer? Primero, destensión de esta parte, destensión muscular. Porque ustedes saben que esta parte tiene músculos también. Debemos relajar las cuerdas vocales. Practicar hablando con nuestro tono. Pero no te exijas a poder hablar con demasiados agudos, si es que tu tono de voz no es tan aguda. Y tampoco intentes hacer muchos graves, si tu registro vocal no da para esos graves. Intenta hablar de forma natural y luego vas variando con modulación. Pero lo principal es relajación de cuerdas vocales. Vibración. Puedes hacer las vibraciones de labios, por ejemplo. De lengua. Ir soltando. Y de así vas relajando tus cuerdas vocales. Excelente, Jesús. Alcides Aguilar, desde Facebook, nos pregunta ¿Cómo puedo tener más seguridad al hablar en público? Definitivamente. Muy buena pregunta. ¿Cómo tenemos más seguridad al momento de hablar en público? Primero es que tú debes estar convencido de tu mensaje. Si tú estás seguro de lo que vas a decir, lo vas a comunicar con seguridad. Si tú no estás del todo convencido, si estás con duda, pero igual lo compartes, la duda se siente. Definitivamente no estamos compartiendo el mensaje de manera efectiva. El siguiente punto es que debes estar relajado, tomarte el tiempo, respirar. Comunicar con pausas, con claridad. Y eso te va a permitir tener mayor seguridad al momento de hablar. Adelante, Dieter. En esta oportunidad, Anabel Paredes, desde Zoom, nos preguntan si se recomiendan los gestos con las manos o existen gestos básicos que se recomienden. Hay gestos básicos, sí. Tenemos gestos que nos van a ayudar a poder expresarnos. Pero hay un detalle con el tema de las manos muy importante. Primero, es que cada movimiento que hagamos con nuestro cuerpo debe ser acorde a nuestra comunicación y con nuestro mensaje que estamos hablando. Yo recomiendo que practiquemos una forma de mover las manos de forma circular, no robótica, sino circular, palma un poco abierta. Mostremos de vez en cuando las palmas porque eso demuestra que no estamos ocultando nada. Eso demuestra también que estamos seguros y abiertos a lo que nos dice y a lo que estamos comunicando. Pero en esencia, primero, si no sabes cómo mover las manos, déjalas caer, déjalas sueltas. No te preocupes en moverlas. Esto va a irte a poco en crecimiento y la práctica va a permitir que cada vez tus manos colaboren con tu mensaje. Nunca el movimiento debe ser forzado. Nunca intentes mover las manos porque quieres comunicar, sino porque debes comunicar y lo haces con tu voz. Por eso es comunicación efectiva. Hay un todo ahí. Uso de la voz, uso de tus palabras y uso del lenguaje corporal. Los tres elementos van juntos y nunca por separado. Excelente. Hay una pregunta también de Jan desde Zoom, donde nos dice, ¿la mirada también influye? La mirada, por supuesto. La mirada es muy importante porque a través de la mirada nosotros podemos conectar con quien nos está escuchando. Aparte hay un detalle muy interesante en la mirada. Cuando miramos directamente a los ojos a la persona es que estamos conectando con ellas. Ellos saben que el mensaje está destinado de una manera muy directa a la persona. Y esto es esencial conocer. Cuando miramos a las personas, conectamos. De hecho, muchos autores dicen que la mirada es la puerta del alma de la persona. La mirada influye en muchas maneras. Y a través de la mirada no solo conectamos, sino que también podemos relajarnos. Es importante entonces considerar que esto de mirar a las personas del contacto visual es algo muy positivo para nosotros. Muchas gracias, Jesús. Bueno, la última pregunta que no quería dejarla pasar de Gustavo Osorio desde Zoom. Pregunta, ¿cómo logras hacer esa voz? Bueno, interesante pregunta. Y es que nuestra voz se puede educar. Nosotros podemos educar nuestra voz. Interesante, además, practicar la impostación y el uso de resonadores. Yo en lo particular, como tengo que hacer conferencias o tengo que dictar clases, y todo el tiempo estoy utilizando mi voz, utilizo muchísimo lo que es la impostación y el uso de resonadores. Por ejemplo, ahora he activado el resonador nasal. Por eso mi voz es un poco nasal, que tiende para medios y graves. Porque ese es mi registro. Ahora, ¿cómo lo logramos? Al igual que el tema de los miedos, sí necesitaría toda una sesión para explicarles a detalle. Yo les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube porque tenemos muchos videos que hablan sobre la voz. Cómo poder impostar, cómo usar resonadores, cómo empezar a modular la voz. Hay tres grandes elementos cuando hablamos del uso de la voz. El tono, hablamos del ritmo y hablamos del volumen. Y están en los últimos videos, así que les recomiendo en gran manera que ustedes revisen el canal de YouTube. Y si tienen alguna otra pregunta referente a la voz, no se olviden que tenemos todas nuestras redes sociales. Pueden escribirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube, en sus comentarios de cualquier video para responderlas. Pero sí, toda voz es educable. Para mí me tomó todo un proceso de tiempo ir perfeccionando y aún continúo en ese proceso que ustedes también pueden lograr. Pero primero, y este mensaje sí quiero dejarles a todos, para tener una muy buena voz, deben primero interpretar. Si tú sientes lo que dices, la modulación viene por sí sola. Excelente, Dieter. Listo, cerramos entonces con una última pregunta. Adelante. El último segundo de Felipe Prina. Dice que cuando canta, constantemente le dan ganas de bostezar y si le podrías recomendar algo. Muy bien. Si bien es cierto nosotros, o al menos expresarte mejor no enseña canto, si lo hablamos desde el aspecto de la locución, puede que estés relajando muchas tus cuerdas vocales y en ese proceso relajas todo tu cuerpo. O puede que el momento de cantar sea algo tan placentero para ti que realmente termines relajándote completamente. O quizás tu mente está activando algo de forma inconsciente para decir que tu garganta necesita un descanso. Analiza cualquiera de esos aspectos. Pero al menos referente al canto, sí te recomendaría que vayas con un coach o un profesor que sea experto en este tema. Yo te podría adelantar simplemente esos alcances. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de acompañarnos en esta noche. Este fue el webinar. Elimina tus muletillas. Mejora tu fluidez en la comunicación. La verdad, espero que les haya sido de mucha utilidad todo el valor compartido en esta noche. Si tienen alguna duda o consulta, pueden contactar al equipo de Expresarte Mejor. Recuerden que pueden seguirlos también en sus redes sociales. En Facebook, como Expresarte Mejor Jesús Morales. YouTube, Expresarte Mejor Jesús Morales. Y en Instagram, arroba Expresarte Mejor. Mi nombre es Dieter Terrones y ha sido todo un placer acompañarnos en esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Webinar gratuito. Elimina tus muletillas. Mejora tu fluidez en la comunicación. Con Jesús Morales. Sábado 6 de febrero a las 8 de la noche. Por Expresarte Mejor.